¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a Masterchef. Hoy no va a ser un miércoles de beneficios cualquiera. ¿Es verdad, Damián Betular? Es verdad, Wanda Nara. Hoy nos vamos a divertir un montón. Vamos a cocinar un montón y vamos a comer rico. Le voy a dar la bienvenida a los protagonistas de esta noche. Participantes, adelante. ¡Vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, Aquiles! ¡Vayan, vayan! ¡Vale, Aquiles! ¡Ya está con esa cábala! ¡Aquiles no le gusta! ¡Aplausos! ¡Uy, regalitos! El estudio hoy está a puro regalo, a puro delicado. ¡Ay, vean las flores, qué lindas! ¡Ay, mirá! ¡Frescas! Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué color! Flores, moños enormes, rojo y unas cajas. Les recuerdo, como sabrán, que es un miércoles de beneficios. No solo competirán por las medallas, sino que también el peor plato de la noche se llevará el delantal negro. Buenas noches, Rudy. Hola. ¿Cómo estás? ¿Vos viste cómo está el estudio? ¡Qué hermoso! Divino, girasoles, lilios, crisantemos, alelí. Bueno. Es muy vos, ¿no? Me encantan las flores. La flor te da vida. La flor te da olor. La flor te da color. La flor te alegra. La flor... O sea, cualquier cosa te la levanta. Dani, buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches. Ayer estuviste un poco estresada en un momento. Ayer estuve estresada, pero con resultado positivo. Así que muy contenta de estar acá en Día de Beneficios. ¿Qué vas a hacer hoy? No sé. Esta caja me parece espectacular. Me da mucha intriga que hay adentro y me muero por abrirla como un regalito. Como regalo, acepto el balcón. Con el balcón me conformo. No pido más. Bueno, yo cuando tengo un regalo adelante, no me aguanto y me dan ganas de abrirlo al instante. No sé cómo se están aguantando tanto. Lo queremos abrir, sí, sí. ¿Qué puede haber ahí adentro? ¿Rodri? Como algo más... Yo soy más sentimental. Una notita, algo lindo me gustaría que haya. Pero veo grande y veo toda esta onda. Y como está todo onda patisserie, debe ser una torta de casamiento. Me imagino algo así. ¿Te gustaría casarte, Rodri? Ah... Creo que no. No sé. ¿Vos que estás casada, estás bueno? Es buena, ¿eh? Es buena. Vale, vale. Vale. Vale la pregunta. Vamos a abrir los regalos. Juan, a ver si me pinchas yo te voy a devolver. Ahora les voy a pedir que desaten el moño sin abrir la caja. A la cuenta de tres, levanten las tapas, por favor. Tres, dos, uno... Qué ansioso que sos, Rodo. ¡Oh! Amaretis. Y me encuentro limón, chocolate blanco, unos merenguitos, huevo, manteca. Qué ansioso, Rudy, que estabas. Ahora sí, yo con la maldad. Bueno, ¿qué hay? Hay muchos ingredientes que me dan la sensación de que son para hacer, o sea, algo dulce seguro. No sé específicamente qué. Aquiles. Manzanas verdes veo. Te persiguen. Pero tengo también frambuesas, tengo limón, tengo pistacho que amo. Ah, ellos tienen otra cosa. Ay, tienen otras cosas. Los ingredientes son todos distintos. Acá es que se salve quien pueda. El mío es onda, avellanas y chocolates. Mucho chocolate, mucha manteca. Vamos a ver qué dice. Bueno, qué interesante. Todos ingredientes diferentes. Vamos a ver qué tiene para decirnos el jurado. Cocineros. Bueno, tenemos una hermosa decoración, tenemos una caja llena de ingredientes y tenemos acá presente... ¡Damián Betu! Ay, claro, porque la pastelería tiene flores. Ah, pensaron que entraba. Inversión garantizada. Cocinar con Betu es un flash. Bueno, Donato ya nos hizo viajar por el universo de las pizzas fritas. Y hoy es el momento de sumergirnos en la galaxia de las cookies. ¡Amo las cookies! ¡Cookies! Hoy van a tener 65 minutos para preparar cada uno de ustedes cuatro cookies. Siguiendo mis recetas. Ay, gracias. Cada uno de ustedes tiene ingredientes diferentes. Rodolfo, te tocó la cookie de limón y merengue. Aquiles, te tocó la cookie vegana de pistacho. ¿Cookies veganas? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué hago? Rodrigo, te tocó la de avellanas y chocolate. Y Dani, la famosa brouki. Brouki. Bueno, Damián, me imagino que nos vas a regalar una masterclass, como hizo Donato con la pizza frita. La necesitamos. No vine, pero no vine nada. Lo viste preparado. No vine preparado. Con lo que sea. Traje dos cositas para mostrarles. Por arte de magia, aparece una estación y clase magistral. ¡Aplauso! ¡Qué profesional que estás! Pasen acá adelante que les voy a mostrar. Muy, muy contenta y honrada de estar en la presencia del Lord de la paticería. Yo lo que les voy a enseñar a hacer son los topis. Vamos a empezar con la de avellanas. La de avellanas tiene un cremoso. Yo les voy a mostrar más o menos. Esto lo pueden hacer como ustedes quieran, pero ven que tienen que ser como toda la superficie tienen que cubrir, ¿ok? Todas tienen tres preparaciones para ponerla arriba. Como veo, hay muchas preparaciones para hacer dentro de la receta. Tienen muchos ingredientes. Así que hay que estar muy cauteloso. Es un praliné que hacemos. Creo que van a tener que hacer ustedes. Avellanas y chocolate. ¡Maldita la p***! ¡Maldita la p***! ¿Ven el brillo? Sí. Ok. La verdad que es un privilegio verlo de tan de cerca y tenerlo acá a Damián. Almendra, ponen avellanas tostadas. Perfecto. Ahí tienen una. ¿Vieron qué fácil? ¿Ok? Vamos con la de pistacho. Tiene un jelly o un pat de frut de frambuesa que vas a tener que hacer. Perfecto. Y tenemos esto que van a tener que hacerlo ustedes, que es un praliné de pistachos. ¡Ay, qué rico! Que empieza haciéndose con un caramelo, se pone y después lo van a tener que procesar para que les quede esta pasta. A mí me gusta que sea generoso, porque es lo que más sabor a pistacho le aporta. ¿Ok? Perfecto. Y ahí tenemos otro pistacho más. No son cualquier galletitas. Son las cookies de Damián Betular. De él, de él y de él. Esto es un cremoso de limón que van a tener que poner. Algunas son más generosas. Para mí, cuanto más topping tiene, más rico es. Esto es un gel. También lo tiene que hacer el cierto limón. Gel de limón que también lo van a tener que hacer. Muy atento al grosor, las proporciones. Merengue también. La estética, la cookie final. Dani, ¿te tocó la brogui? Sí. Vos tenés dos. Una ganache que es con dulce de leche, chocolate y crema. Vieron las texturas de las ganaches, ¿no? Hermosas. Qué brillo que tiene. Y esta es una salsa de chocolate. Lo que Damián hace con gracia y haciendo parecer muy sencillo, después es mi delantal totalmente cubierto en chocolate. Nis de cacao y almendras tostadas y picadas. Y yo a las apuradas en los últimos tres minutos, tratando de hacer unos copos que tengan coherencia. Y listo. Muy bien. Terminó esta masterclass. Bueno, nada. La van a tener que presentar en esta caja. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que hacer es cuidarla hasta el último momento. Yo voy a hacer un varieté. Pero ustedes van a tener que presentar las cuatro cookies en esta caja. No te regalamos flores, Nara, pero te vamos a regalar las cookies. El mejor regalo que me pueden hacer a mí es comida. Y esto es... Guardatela. Increíble. Gracias, Damián. Esto es para vos. Gracias a Wanda. Gracias y muchos éxitos hoy. Gracias. Como dirá mi amiga Steffi, estoy en shock. La pastelería es química pura y cualquier errosito, al foso. Bueno, ¿están listos? Sí, sí, Wanda. Tienen recetas, tienen todo lo que necesitan. Tuvieron la masterclass para poder utilizar los hornos de la pared. Como Damián les explicó, van a tener 65 minutos para realizar cuatro cookies del gusto que les tocó a cada uno. Se encienden las cocinas más famosas del mundo. Dale, guandita. Tres, dos, uno. ¡A cocinar, chicos! ¡Vamos! Prende los ojos. Arráncale, pruébalo. Primero que hago ir corriendo al horno, prenderlo a la temperatura que yo quiero para que me quede perfecto porque es muy importante en la pastelería. La pastelería es traicionera. Es como estar en un laboratorio y el resultado final es como una fórmula. Si no está perfecta, no funciona. Escúchame, Damián Lucho, a ellos les tocó la receta, pero ¿cuál es tu favorita, Gato? La de limón me gusta mucho y la de pistacho me gusta un montón. ¡No! Escúchame, ¿hay que enserar la masa en el abatidor? No, esto lo que tiene es, vos podés hacer la masa tranquilamente y después hacés unos bollos, así. Tiene una cintura de 12 centímetros. Lo horneás. ¿Como la mía? Sí. Y es autoportable, tipo, se va a ir expandiendo. Tu cintura, ¿verdad? Pues, a mitad de cocción lo que hay que hacer es sacarlas del horno y con lo que tengas, una cuchara, bajarlas para que llegue toda la superficie y te queden todas palitas. En calientes. En calientes y terminar de cocinarlas. ¿Te lo explicaste o te lo explicaste? No, pero ahora quise aturdir un poco. Me faltaría un café. Sí. Para mí me falta esto, quiero probar esto. ¿No, llévatela? ¿Me dio ganas de la ganache? Yo quiero esta también, ¿eh? A ver, ¿la me encanta, la probamos? Yo detesto la balanza y no me gusta pesar. Y aparte, esa receta no solo que hay que pesar todo, sino que tiene coma cinco. Empiezo con un caramelo, en el que tengo que hacer un praliné de pistachos para después procesarlo. Y también empiezo con esta compota de frambuesas, limón y azúcar. Yo esto lo voy tostando. Que va a ser para la salsa de frambuesa. ¿Qué es eso que se está quemando? Se quemó, ¿no? Sí. ¿Qué es? Caramelo para el praliné. Ya sé que hay olor a quemado. ¿Vos tenés un problema con el caramelo siempre? No copia. Eso es lo que hizo Wanda. Eso mismo pasó con Wanda. Ahora le voy a contar a Wanda. No te lo tiramos nosotros. Se me quema el caramelo. Perdón que me meta. Mirá, mirá, mirá. Pero yo no me puedo perder esto. Quemó el caramelo. Se repite, se repite la escena. Aquiles, me torturaste con el caramelo. Sí, se me quemó el caramelo, pero me hago cargo. Puede ser que algo no sea lo tuyo, el caramelo. Totalmente, la pastelería no es lo mío. Acá están los expertos en caramelo. Una cosa no quita a la otra, Wanda querida. Por suerte la reivindicamos a Wanda. La rancorosa que resultó la host. La historia nos juzgará. ¿Aceite de coco? Aceite de coco. A verlo. Derretilo un poco. Lo derrito un poco. A baño, Mario. Escuchame una cosa. Para organizarte para una cookie, vos tenés, la cookie haces la masa, descansas o llevas al horno y después tenés un montón de tiempo muerto. Así que es el tiempo que tenés que dedicarle a los toppings. En tu caso es la jelly de frambuesa, la pasta de pistachos, los pistachos y cosas. Sí, ya está. ¿Ya está? ¿Listo? Ay, adquirí, es un avión. Vengo rápido hoy. Tenés la cookie más difícil de todas. Arriba. Bueno, gracias. Así que bueno, tengo que tener especial atención. 7,5 gramos de bicarbonato de sodio. ¿Qué pasa si le pongo 8? ¿Qué pasa si le pongo 7? No quiero adivinarlo hoy, así que peso milimétricamente. Escuchame. ¿Es la cookie o le cookie? La cookie. Muy bien. Escucha, Rodolfo, te tocó la de limón. Ay, qué suerte, le dimos las merengues hechos. Justo llegan Beto y Germán. Me esperan un minutito. No, bueno, no. Estaba por el... Esperamos, anda, anda. Anda, 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 anda. Y estaba por ir por el experimentador. Todo el tiempo vamos a hablar mal de vos. Ya vengo, ya vengo. No se me vayan. Ya vengo. Es muy caprichoso, ¿viste? Es muy caprichoso. Siempre tiene que morir con la... Ya está. Bueno, a ver. Bueno. Todo es de la buena. Nada más. La ralladura. Dice. No, no hay... No dice cuánta. Yo le puse de un limón y medio. ¿Vos no entraste con una cookie de limón acá? Sí, bueno, pero usted es el experto, señor. No. Bueno, ya está. Ahora, cuando te conviene... Sos el experto. Ahora, y cuando no le conviene... ¿Alguna vez dije que es lo contrario? No, no, no importa. Bueno, yo ya ve, todo bien, pero la próxima vez no les hablo más. Segunda cosa, cuando la saquemos del horno, ¿van a alcanzar a enfriarse o tenemos que darle un compensito al batidor? Si vos metes del horno al abatidor, es lo mismo que lo dejes enfriando. Tenés como que reemplazar las cosas, la mayoría de las cosas que vienen del horno. Porque no quiero poner los toppings y que se me despegan. Se te acabó el tiempo. Ese es el challenge. ¿Qué otra pregunta tenías? Tenés que hacer la masa primero. Es fundamental que te apures con esta situación. Sí, tiene eso. Ya estoy, ya estoy. Pero bueno. Listo, gracias, chicos. Va, un besito. Hasta luego. Bye. Bueno, chao. Ahí no está quemado el carámalo, mira. Cocineros, pasaron los primeros 15 minutos. Les quedan 50 para realizar estas cookies increíbles. Estoy muy ansiosa por ver las de ustedes. Vamos. Rodríguez, 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 Rodríguez. ¿De qué es la remera? ¿Cómo? ¿De qué es la remera? De Uruguay. Uruguay, el 7. El maracanazo cuando le ganaron a Brasil en el 50. Mi casa es uruguaya. Un saludo a toda la gente de Uruguay. ¿Y el gorro de Rambo, Dona? Sí, sí, era muy árbitro. Es que tenía steak para combinar con Uruguay. ¿Próestelo? ¿Ustedes hacen muchos mensajes todos juntos? Tengo una consulta. Ay, mirá lo que queda esa hora. Ahora parece magnético, ahora, ¿eh? Mirá. Ahora me dan ganas. Cortame acá y operame a pérdida. Escúchame, Damián. Chocolate. ¿Qué dice picarlo? ¿Lo puedo rayar? No, Rodríguez, picarlo. Porque me está costando un blocazo. No hay problema. ¿Qué tenés que hacer con el chocolate? Desincorporarlo picado. ¿En dónde? En la preparación, después de cremar los huevos... Y, pero, si vos lo rayás tanto, se te va muy chiquito. Ah, claro. ¿Vos qué? Negativa de vetular. Lo picaremos con cuchillo. Lo que le quería preguntar es este artefacto. ¿Se va a dar si bien para usar, para cremar las yemas con el azúcar? ¿Todavía no hiciste la masa? No. ¿Pero 15 minutos, Dona, Shabat? Estoy medio atrasado, no tengo la masa, pero veo que mis compañeros están más o menos en la misma, así que no me vuelvo tan loco. Bueno, ahora vamos a... Pero creo que tenés que cremar primero la manteca con... Dice mezclar la... No, saca, saca, no pasa nada, no pasa nada. Estoy charlando con ellos, tengo todo el estrés encima y me distraigo y meto huevos primero. ¡Qué bol***! Sí, aprovechá ahora porque el tiempo, el tiempo es cuchillo, es alguna cosita... ¿Qué pasa? ¿Cómo le gusta la batidora de mano? A él, ¿no? Es de su época. No está bien, yo. Mira, él está un poco atrasado. ¿No quiere decirle esto que me dijiste a mí de la bolita? Sí, dame que le voy a hacer lo mismo. Bueno, la pones en el horno, ponés los aros, ponés algo abajo y ponés las bolas. Sí. Y ahí solas se corren. Está bien, está bien. Se abren. Se abren. Y en un momento, a la mitad de la cocción, con una cuchara, bajás todo y quedás todo perfecto. ¿Soy de hacer cookies? No, he comido de Levine Bakery en Nueva York, que son un golazo. ¡Qué viajado que resulta! Sos más low profile, pero también viajado. Escuchá, este también es viajado, ¿eh? En tanto, te salvé la vida con esto. Nueva York, vivió en Holanda con tu reina. Que siga sumando. Que siga viajando, que siga juntando millas. Yo tengo más sellos de un piloto y una zafasta juntos. Dale. Avante con esta mezcla que ya nos vamos a llegar. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Y Dani quería... Brokey. Brokey. Esta es la mía. Quiero tratar de hacer tipo ping pong de preguntas y sacarme todas las dudas posibles. ¿Vos pondrías todas las cookies en una bandeja, en dos bandejas? Ponés dos por las dudas. Dos bandejas perfectas. Con tres y tres. Después, pregunta dos. ¿Qué va a hacer? ¿Pongo papel manteca o algo? ¿O no pondrías nada? Te va a ayudar a moverlo más. Perfecto. Bueno, vámonos. Permiso, permiso. Vamos a morder. Untuosidad total. Tengo mis cookies listas. Me voy al horno. ¿Cómo lo ves esto? Hermosa. Bien. Ahí nomás. Excelente. Ahí nomás. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más quiero preguntar? Necesito un par de minutitos más y yo voy rápido. Es cinco o seis preguntas más, meto. La ganache. Una es que la meterías en el abatidor. Sí, sí. Y después es una manda y la apretás y... Pero no tanto como para que no se me congene, ¿no? Claro. Perfecto. Ya teníamos que saber estas cosas. No, bueno, pero por las dos, chequeo. Ya que estamos acá. No hay de nada por hecho. ¿Alguien metió las cosas en el horno aquí? Ya. Rodolfo. ¿Cómo enfrío la masa y ya la metió al horno? No empecé, Rodrigo. A los 22 minutos, mis cookies son las únicas que están en el horno. Me desespera esto, amigo. Chicos. Hello. Sí, Damián. Sí, chef. Cuando marque el 30... Horno, sí o sí. Si no están las cookies en el horno... Vayan pensando en delantal negro, ¿eh? Quiero que mis cookies estén no a los 30, a los 28 o a los 29 minutos adentro del horno porque quiero tratar de no correr tanto. Rodolfo, ¿cómo pusiste las cuatro en un molde, en una placa? Las seis. ¿Las seis en una? No, no. Pone dos. Pone dos placas aquí. No te está preguntando a ti. Rodolfo es un personaje que hay veces que... Qué intenso el rol fue ese, ni no aguanta. Así, pegadita, no pasa nada. Así, ahora acá, ahora acá. No, no, no. No, no, no. Tienes que poner en toda la misma placa. Así. Puedo poner en dos placas, no pasa nada, pero bueno, ayuda y bueno, todo en una placa más práctica. Participantes, pasaron los primeros 30 minutos. Les quedan 35 para terminar las cookies de Betular. Las quiero iguales porque ahora que vi la original, quiero que salga idéntico aquí, Les. Sí, Wanda. Una de las cosas que sé de las cookies es que cuando entran al horno tienen que estar frías. Que no se genere como una... que la manteca no se derrite y te queden todas esas esparcidas. Vamos por partes, dijo Jack. Ah, ya venís a tirar pu' huevo. Viene Wanda cancherísima. ¿Qué pasó con el caramelo, Aquiles? Se me quemó, a mí. ¿Cómo puede ser? Ay, que se te quemó el caramelo. Qué raro. Viste, bueno, se me quemó. Cosas que pasan en la vida. Se me quemó el caramelo. Yo escuché que Damián dijo que no se podían pasar de la media hora. ¿Cómo venís? Ya, en un minuto ya va. Viste que tienen que hacer cuatro cookies, que sobra una. Sí. ¿Para qué? ¿Marí Ángela, Wanda o...? Para mí, Aquiles, sí, vos seguramente las vas a probar. Vamos a... ¿Por qué sos así? Porque es malo. Proba. ¿Tiene caramelo? Sí, está rico. Te salió bárbaro, ¿eh? Eso que me critica el caramelo, que qué sé yo, bien que se comió mis pralines. Tengo que correr a meter las galletas al horno. Algunos de mis compañeros tienen las cookies en el horno y yo las tengo enfriando. Así que, bueno, ya está. Al horno directo y, bueno. Me dejaste acá clavada, Aquiles. Ahí vuelvo, un segundo. ¿Wanda para ir a comerme? ¿Tengo que hacer pralines? Dale un puño a eso. Eh, mirá, ahí está. Dale. No, esto duele. No, no lo hagan en su casa. Gracias, Juan. De nada. No sale el limón. Bueno, es la receta. Damián dijo que antes del minuto 30 tienen que estar en el horno sí o sí las pioletitas. Para mí, el más o menos dos está habilitado. O sea... Yo un día voy a salir con tendinitis de este programa, te aviso, ¿eh? Estoy aferrada a la receta, como si fuiste un paracaidista que lo único que tiene es su paracaidida. Esta receta es mi norte y le estoy haciendo caso al pie de la letra. Te lo ofrezco, señor. Te lo ofrezco. Ay, Cristo, te encargo, está aprobado, por favor, porque de verdad es que esto es un viacrucis. Emulsionar la ganache. Mier brillosa. La cookie vegana es definitivamente un desafío extra porque, bueno, no tiene manteca, no tiene huevo y tiene que quedar perfecta. Así que, bueno, una presión extra, pero vamos a darlo, no, 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 no. Bajá la cookie con la hierba de un vaso o con la tuja de una cruce. Seis minutos más. Seis minutos más. Esta vez estoy en un cambio más arriba porque perdí bastante tiempo al principio. Más rápido, Rodolfo, no puede estar tres horas, se te enfría mucho el horno. Chicos, lo que está haciendo Rodolfo es lo que van a tener que hacer todos. Sí, aplastarla. Ya te quedaron, Rodolfo, ya te quedaron. No, están, me faltan. Trato de pispiar a ver cómo está chatando porque me parece que es clave que te quede prolijo. Vaso mejor que cucharada. Vaso mejor que cucharada. Bien. Y veo que lo está haciendo con un vaso y no con una cuchara. Ay, es como un déjà vu esto. No, no, no. Yo ya lo viví, no. Yo ya lo viví. No, no, no. Yo ya lo viví. No, calma. Me viene la red velvet, me viene el nabo que me persigue, es como... Vos podés pasar un tamiz en otro lado y después pasarlo en la manga, ¿no? Pero me pareció más práctico así, que iba todo junto. Pero bueno, perdón. Siempre tienen algo para contestar. ¡Qué hermosa te quedó la ganache! Le dediqué mucho amor. Queda brillosa, untuosa, la verdad estoy contento con la ganache. Ya tenés esto, a echarle los frutos secos. No, no, si dice dejar enfriar y los frutos tostarlo al horno. No, lo tenés que dejar enfriar todo junto. Ah, lo entendí mal. No importa luego, luego. Ya, Rodri, no, no, ya, tíralos. Me dice, ¡ah, metela, metela, tíralo! ¿Lo ha hecho igual? Sí. Bueno. Y ahí revolvés un poco y lo llevas al silpa. Ya estás, enfríe, procesás y queda la pasta. No sabe, así que... Este más ha sido malo, sabe ya. ¿Ya tenés las cookies de horno? Sí, el 5 ya las va a volver. A las y media las... ¿Querés que las vayamos a ver? Bueno. San Damián, ilumina. Ay, están hermosas, aquí les no abras más. No, no, el 5 minutos, el vasito y ya está. Y capaz que ni te hace falta, porque al estar... Chicos, no sé si les hace falta tampoco tanto. Podés mirar las mías. Porque están muy frescas. Las mías, las mías. ¿Damián, me la mirás? El sector del horno es los primeros días de mes de cualquier cajero automático. ¡Una asamble así! ¡Damián! Ya está, las tú no hay que bajarlas. ¿Cómo las bajo? Acá dentro del horno las llueve la mesada. Podés sacarlas rápidamente y ponerlas. ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¿Te gusta? Sí, re. ¿Vetular? ¿Damián? Está allá atrás, anda. Vamos, Dani. ¿Alguien tiene termómetro? ¿Damián Betular? Eh, no encuentro el termómetro. ¿Para qué un termómetro? El paticié, 40 grados, dice aquí, para incorporar en forma de lluvia. ¿Dónde, demonios, está el termómetro? Es un agua a 40 grados, Rodolfo. Es un agua media calentita. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. ¿Y alguna otra pregunta? No, mi amor, ya estoy. Gracias. Beto, todo mi cariño. ¡Uy, hubo derrames! Pero en las dos de abajo, no hay problema. Voy a sincerarme con usted. No se ve bien. Gracias, Damián Cito. Creo que ya están. ¿Está en algo por todo? Ya las veo. Sí, ya están. Un poquito más. Ay, yo, 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 yo. Ay, no, Damián, me estás torturando. Un poquito más de falta. Tu majestad, Damián Betular, este, me encantas. Me voy a ir a descansar un ratito, chicos. Cuando vuelva, quiero ver... No demores mucho. No, quiero ver todo bien. Amo, 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 amo. Y lo que hace, lo hace con tanta pasión y con tanto amor, que para mí eso no lo transmite. Y eso no tiene precio. Participantes, les quedan 15 minutos. No hagamos quedar mal a Damián, que les dio una masterclass increíble. Rodri, ¿cómo venís? Bien, guandita. ¿Dani? Bien, también. Ya taqué las cookies del horno. Ya está. ¿Rudy? Míralas. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, están hermosas. Gracias. Y son de limón. Sí, me encantan. Ya están listas, mis cookies están en el abatidor. Cuidadito, que nadie me las toque. Y ahora, bueno, pan full con los toppings, que son mi mayor miedo. Rodolfo. ¿Qué? ¿Te quedaron blandas al medio de las gasetas como si fuese brownie? Y salen blandas, aquí les... Bueno. Voy al horno. La saco. Directo al abatidor, van. Con el tiempo estoy justísimo. Pero bueno, tal están. ¡Tamia! ¿Puedes pedir un segundito? Minisegundo, minisegundo, minisegundo. Sacala ya como es tiempo que no vas a llegar. Ok, mirá que están. Sacala ya como estén. Están raris. Pero bueno. Hay que seguir, acá hay que dejarlo todo. Che, ¿están a full los abatidores? Sí. ¡Ciérrenme rápido la abatidora! ¡Ciérrenme rápido la abatidora! ¿Están todos pabeando la abatidora, abriéndola, cerrada? No, no se toca la abatidora. ¿Qué es esto de este caso? ¿Por eso no te alcanzaron las abatidora? ¿Por eso no te alcanzaron las abatidora? ¡Ciérrenme, Crane! Esto no logro, mirá. Y no, y si vos les mones estos pedazos, mi amor. ¡Bueno! Estoy picando. Rodri, tenés que picarlo un poco antes. No estoy pudiendo lograr la crema esa que necesito que se haga. Y pierdo, pierdo mucho tiempo intentando con eso. Están hermosas. Ay, gracias. Hermosa. ¿Esto está caliente? No, no, ya está frío. Ah, desmoldó una. Ah, qué miedito eso. Ah, qué lindas, Daniela. Guarda que te las envidia, eh. Ah, ah, ah. Ah, generalizado, envidioso. Ah, envidioso, se aplaudan. ¿Sabes cómo te quedaron? Agarra una. Ah, yo también te quiero, verte mucho. Gracias. Fue como, así como, el abrazo del padre al hijo de, hiciste todo bien. Les quedan cinco minutos. O sea, ¿saben las cosas que ha hecho la humanidad en cinco minutos? Sí. No puedo tener la lista. No puedo tener la lista de las cosas que ha hecho la humanidad. Ustedes tienen que hacer cuatro. Menos, menos. Goloso. Ve tu larga. ¿Le puedo echar como un polvo en lugar de... Ya te hablamos. Ya lo hablamos. Pero no, no, se hace un crema. Ya lo hablamos, ya lo hablamos. Lo único que te pido, por favor, es que te vas a deshidratar. Tomá un vaso de agua, pues lo que estás chivando... Sí, amigo, es que... Y me manda a tomar un vaso de agua porque me ve mal. Tenía donde dejé el agua, mirá. Me parezco una psicótica. Pongo un capito, pongo un capito. Pero por lo menos estoy ordenada y va quedando lindo. Así que... ¿Cuánto tiempo queda? ¡Diez! Está graciosa la conductora. Sí, sí, veo. Participantes, les quedan dos minutos para terminar. Las cookies, por favor, decoren. Hagan todo lo que les pidió Damián. Tienen los detalles. Dale, Rodrigo, ¿qué te pasa? Te agarró a... ¿Qué tiene? ¿Qué haces, Rodrigo? Estoy como un pulpo. Te amuelo las avellanas. Te abro el horno, con la pata lo cierro. Saco el otro lado. Estoy a... Rodrigo, ¿estás haciendo cualquier... ¿Qué te falta? ¿Una mano para que te ayude? Sí, Juan. Yo siempre me doy que Damián le ayude. Dale, Aquiles. Ya estoy. Llego justo José de Urquiza. Pin clavado. Acuérdense de no ensuciar las cajas. Damián es muy preciso, muy detallista. Todo perfecto le gusta. Sí, sabemos. Lo digo, ay, agarró algo de gel. Ay. Y de repente... Aquello se me vino como... Como el... Como el mar a Moisés. ¿Qué hago? No, gelifico. Levanté aquello y bueno, y como fui a poquito, después ya las demás las fui decorando. Les queda el último minuto. Quiero ver todas las cookies en esas cajas. Vamos. Aquiles, ¿la caja? Ahí ya está. Vamos. Vamos. ¿Por qué tenés la camiseta número 7, Rodrigo? Es la de Chilla. La quiso el gol. ¿Chilla en Maracan? ¿La de quién? Uruguay. No maten a vetular con estas galletitas, por favor. No, están cocidas. Rudy, lo que estás disfrutando esta noche es tuya. Ay, no, yo estoy pasándola muy mal. No, sí, termino corriendo porque el gel lo tenía que poner casi a gotita para que no se me desparramara. ¿Me prestás de vuelta la tijera? Pues hazte lo que quieras. ¿Dónde está? Aquí, me quitas a mí. Eso. Ya estamos. Cocineros, 10, Rodrigo, para vos. Nueve. Ocho. Daniel, vos ya estás, ¿no? Estoy dejando todo para que me quede muy prolijito y poder presentárselo al jurado con orgullo y no decepcionar a vetular. Siete, Aquiles. La decoración es muy importante, dijo Damián. Seis. Rudy, que la cajita no se te manche. Cinco. Cuatro. ¿Vienen bien? ¿Me pueden dar una señal de humo o algo? Sí, Wanda. Tres. Dos. Rodrigo, ¿te entran todas en la caja? Uno. Manos arriba para todos. ¿Qué pasa, Rodri? Ah, no, yo tal. Bueno, ahora sí, participantes, llegó el momento de degustar estas delicias. Aquiles está muy feliz devolver un miércoles de beneficios. Adelante con tu caja. No tengo ganas de volver a la gala de eliminación, así que espero que esa galleta esté riquísima. Buenas noches. Buenas. Aquiles. Aristóteles decía que la mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada, no ser nadie. ¿Qué pensás sobre eso, Aquiles? No conocí esa frase, gracias. Es muy buena. La voy a buscar y voy a leer. Significa que el que hace se equivoca. Totalmente. Y los que hacen son criticados. El hacer, o sea, el equivocar implica hacer. Y el hacer no ocupa lugar. Cualquier cosa. Jurados, adelante. Bueno, mirá, esto puede ser la puerta al paraíso. Totalmente. ¡Guau! 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 Es muy húmeda. Es vegan. Es porque no tiene manteca. No, y capaz que hay un error en la receta también. Bueno. Doblanla como un sanguchito, señor. Pero, ¿por qué? Está re linda así. Aquiles. Chef. ¿Qué onda hacer una galleta vegana? Muchas gracias, Aquiles. Gracias. Está muy rica. Oh, gracias. El praní de pistachos está riquísimo. La jalea de frambuesas está muy bien también. Para mí le falta cocción. Pero bueno, ya dirá también. Sí, yo también creo que un poquito de cocción hubiera dado lo que les hice giro. Pero bueno, si están bien, yo también. Para mí le faltan dos minutos. Pero todo lo de arriba, el brillo que tiene la pasta de praní de pistachos, lo bien que te quedó el jelly y lo demás, yo estoy muy bien. Damián elogia todas las cremas, la decoración. Así que bueno, me siento muy orgulloso. Estás en una semana que estás entendiendo que hay que mejorar y rápido. Buenísimo, me alegro mucho. Gracias. Bueno, Aquiles. El gusto está bien. Están decoradas, digamos, con el criterio que la hizo Damián, pero obviamente la textura de algunas de las salsas empezaron a distorsionar. Por eso se siente el pistacho. Es placentero, pero es muy incómodo para comer en la mano. Perfecto, gracias. Donato está medio raro hoy. No sé si le gustan, si no le gustan, pero bueno, él comió y dijo algo de placer. Me sirve. Aquiles, volvé a tu estación. Gracias. Gracias. En líneas generales, superan mis expectativas la devolución. Muy bien, y aquí. Gracias, gracias. Un niño prodigio. Espero zafar. Ahora llegó el turno de Daniela. Esperemos que las cookies no le hayan generado mucho estrés. Adelante con tu caja. Hoy fue de frente con toda, con mi peinado y orgullosa de mi caja y con mucha fe de que le guste al jurado. Buenas noches. La tensión es total. Bueno, ¿la puedo levantar? Yo creo que sí. Daniela. ¿Dónde está? Gracias, Daniela. Gracias. Bueno, las brokies. ¿Qué más puedo esperar que los pulgares arriba de Betular en este desafío que era tan importante para mí no decepcionarlo? Todo lo de arriba está bien, la presentación está bien, la ganache te quedó brillosa, la salsa está bien. Toda esa alegría. Qué bueno. Felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno. Daniela. Tiene cuerpo, se siente el chocolate, tiene aroma. Es importante, no es una cosa seca. Así que te felicito. Qué bueno. Muchas gracias. Daniela, está muy rica. Está muy bien. Nada, sigo con este flow de alegría. Bien. Vuelve a tu estación. Gracias, Daniela. Gracias, Juan. Gracias al jurado, gracias. Estoy muy contenta con la devolución y creo que fue positiva. Y sobre todo también orgullosa de haber tenido éxito un día de pastelería, que son para mí los más temidos y para nada mi especialidad. Ahora llegó el momento de Rodrigo. Adelante. Salvo que haya alguna catástrofe, creo que sé lo que va a pasar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, regalo. ¿Eh? ¿Qué más te costó en hacer esta? Creo que, bueno, según el chef, Damián, me explicó. Yo. Por ahí tarda más el calor en traspasar la silicona que si le hubiera puesto derecho sobre la placa. No sé si están así, güey. ¿Qué haces bien? Se están peleando atrás tuyo. Pues yo no sé si están así, que la hoja siliconada no caliente, pues finita sí, no creo que afecte. Estoy con Damián en esta porque el metal tiene un coeficiente de traspaso de temperatura más grande que yo. Yo soy técnico electromecánico, chicos. Me parece. No, es cierto, yo apoyo. ¿La de Damián también? Todo material, todo lo que no es igual, es distinto. Capaz que la placa de silicona no te afecta un poco la coxia. Chuy está. Rodrigo de mi corazón. Damián de mi corazón. Pedazo de cielo. ¿Qué? Está huesca adentro. Difícil de lograr. Rodrigo, como puede ver, la silicona no siempre da buenos efectos. Así que en este caso, si tuvo algo que ver, pero no solamente con la base de cocción. Yo creo también en el amálgama que hiciste. Algo pasó que se transfirió al horno y ahora cae en la galletita. O sea que no tenemos ese efecto de la galletita. No logro saber qué pasó. No sé. Ok. Pero está con, no es una cookie. Es otra cosa. Es una, es la evolución. Ok. Me da pena porque en un momento venía, tenías una mise en place cuando pasamos con dona hermosa. Pero tiene esto abajo. Claro, permiso. Este brillo que tiene abajo y la textura que tiene abajo es que la manteca no, no, sí. Hay algo en la unión de la manteca que ha hecho que no se termine de unir. Sí, hay algo que falló. Yo la verdad que trato de recordar qué puede ser, pero que falló algo, estamos seguros los cuatro. Bueno, Rodri, a seguir practicando, tenés la receta secreta de Damián. La voy a practicar después. Sí. Tranquilo. Puedes volver a tu lugar, gracias. Gracias, Wanda, gracias. Yo estaba para que me asesinen los tres y fueron muy benévolos. No van a abrazar, saludar, nada. Tiene ahí. Así que, soldado, que huye, guarda que la otra batalla te la gana, ¿eh? Ahora llegó el turno de Rodolfo, que hoy descubrimos que además de la realeza le gustan las flores. Adelante con tu caja. ¡Vamos, Rudy! Muy seguro, mi caja, linda, lista para hacer un gran regalo a cualquier reina europea. Buenas noches. Así para que el bonito te dé lindo. ¿Ah? Eh, eso. Chao. Hay algo distinto, ¿no? No. ¿No? Hay algo con el merengue, ¿tiene mucho merengue o no? Eh, sí. O no sé. Yo le pongo mucho merengue porque a mí le encanta, me encanta el merengue, el crunchy, me encantan las cookies. Capaz que tiene mucho merengue para tapar cosas. ¿Qué tapaste, Rudy, con el merengue? No, nada. Siempre me dicen que van a ocultar, que la salsa que oculta no sé qué, que el merengue oculta no sé cuánto. No sé, yo no tengo nada que ocultar, chicos, a ver si quieren lo pueden sacar. Rodolfo. Donato. Banda, ¿podés hacer una pregunta, Rodolfo? Obvio. Ponele que uno de nosotros, mortales comunes, tenemos una invitación. Sí. De ir a una cena o un almuerzo o algo. ¿Se lleva algo? No. Lo único es ir a un thank you note al día siguiente, nada más. Medios ratones, porque acá siempre caemos con algo los argentinos. Si te invitan a un garden party en Buckingham, no vas a caer con una botella de... No, pero una torta, yo siempre lo veo como con una torta. No, nena, no van ni a entrar a la reja con la torta. Thank you note. Un thank you note, es lo que corresponde. Perfecto. Gracias, Rudy. Perdón, Donato, que te interrumpí. No, al contrario, siempre se aprende. Así que vamos a probar esta... A ver si sale el thank you note al final. A ver. Gracias. Por favor. Me extraña, Rodolfo, vos que sos tan estético, que no hayas entendido como el concepto estético detrás de la cookie de limón, porque no está cumplido, ¿no? Me atrevo a decir. Siempre el pelo del huevo, ¿qué crees que te diga? El sabor está, la textura de la cookie está... Vos sos bueno con estas cosas. La estética no. Para mí también le falta un poco de acidez. Y le puse, es más, le puse mucha rayadura. Todo me contesta. Bueno, entonces no puedo hablar. Que si hablo, que por qué no hablo, que si le devuelvo, que por si no le devuelvo, que le respondo, que no le respondo. Bueno, también, déjalo ahí. Bueno, pero no, no, te estoy peleando. Esto es un ida y vuelta, digo. Es que no es un ida y vuelta. Dice que nosotros estamos parados como en un escaloncito acá. Sí, yo sé. Bueno, por ahí. Pero... Bueno. Yo creo que estoy en mi derecho de también decirme lo que yo pienso. Yo no pongo en duda tu lugar, pero yo también conozco el mío y bueno, desde este lugar digo lo que digo. Si no quieren que hable, no hable. La próxima no hable y ya está. Escucha, Rudi, vamos a hacerla corta. Todo está correcto. Falta un poquito de cantidad de cosas. Para mí le falta un poquito de masa, un poquito de gel, un poquito de todo. Estuviste muy miserable con el que hemos hecho. Están tímidas. Están tímidas. Esa es la palabra. Están tímidas. Sigo con esto porque me encantó. Mira, me recuerdan mucho los imanes que se ponen en la heladera, que son fake, que no son realmente... De resina. De resina. No es muy atractivo. El sabor es un poquito seco, te faltó espesor. Se siente el limón, pero el limón tomó una situación casi metálica. Está logrado por mitad. De tanta ida, de tanta vuelta, no sé si les gustó, no les gustó, si está bien hecho, si está mal hecho. Rudy, ¿cuál fue la devolución que te gustó más? Al final fue la mía, a lo mejor. No, bueno, cada uno tiene sus puntos y tienen razón en que, bueno, por ahí no es el grosor tal cual es, las texturas. ¿A vos te gustaron? Yo no llegué a probarlas, pero si me deja el jurado, con todo gusto... ¿Puede probar, Rudy, sus galletitas? ¿Seguimos hablando de lo mismo? No, acá hay reglas. Bueno, Rudy, te quedaste con las ganas de probar tu cookie. La tendré que hacer en casa. Sí, Rudy. Nos quedamos los dos con las ganas de hacer... ¡Bravo! Creo que ni ellos entendieron lo que me dijeron. Bueno, ahora sí, cocineros, el jurado ya probó todas sus cookies. Jurados, ¿ya saben quiénes se llevarán las medallas y quién el delantal negro esta noche? Sí, vamos. Los queremos escuchar. ¡Adelante, Daniela! Estoy muy contenta con la devolución y si hay medalla, es la frutillita arriba del postre. Bueno, Daniela, ahora cocinaste bien, siempre hay que mejorar, bastante precisa tu ejecución, con gusto, chocolate, a mí me encantó. Hoy, ¿ya lo que te ganás? ¡La medalla dorada! ¡Adiós, Dani! ¡Vamos! Gracias, Juan. ¡Qué felicidad! Muchas gracias. ¡Felicitaciones! Me llevo la dorada y prometo cumplir el domingo con una gala como corresponde. ¡Felicitaciones! ¡Volvé a tu estación! Gracias, muchas gracias. ¡Chau, Dani! Rodrigo, adelante, por favor. Me llaman solo. ¿Qué pasará? Bueno, un gran esfuerzo por mantenerte ordenado, una buena mise en place, algo que salió mal en el medio, a no bajar los brazos. Te entrego su delante al negro. Te entrego su delante al negro. Yo ya voy tranquilísimo, si me dan la medalla o no, yo sé que lo veo en el balcón el domingo y ya está. Entre ustedes dos está la segunda medalla de la noche, la medalla plateada. ¿Y es para? Entre ustedes dos está la segunda medalla de la noche, la medalla plateada. ¿Y es para? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo está a full! Aquiles, felicitaciones. Gracias. Una semana más en competencia. Vamos nomás. A disfrutarlo. Bien aquí. Ya tengo mi entrada para el balcón en la gara de eliminación. Vamos a verlo todo, desde arriba, por supuesto. ¡Felicitaciones, Rudy! Gracias. ¿Te la esperabas? No, no me la esperaba. Gracias, jurado. Un placer. Una semana más en competencia. Empezamos a hacer menos. Mucho nervio, mucha exigencia. Pero bueno, esto es MasterChef. ¡Bien! Y esta semana, el peluche desde el balcón. Y llegamos al final de una noche increíble. La noche de Damián Betular. Rudy y Daniela fueron los mejores. Se llevan medallas. Rodrigo delantal negro. Y lo veremos en la gala de eliminación. A ustedes los encuentro mañana en un jueves de Última Chance. Que tengan buenas noches y descansen. Gracias. Gracias.